¿Están escuchando? Comicikos. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comicikos. Este es nuestro episodio número 639, grabado el lunes 18 de septiembre del 2017. 17. Comicikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En esta episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S.M. Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Me tienen a mí Omar Man produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos a la masita de Behavior toda arañada. Ella dejó arañada a todo el mundo. Es que esa mujer araña. Esa mujer araña, así que tengan cuidado. Señoras y señores. Y gatea también. También. Señoras y señores, la masita de Behavior que está ahí lamiéndose su paelita con leche. No pregunten de cuál. Está acá. Gracias al gentil patrocino de los productores ejecutivos que hacen posible que nosotros estemos grabando el episodio el día de hoy a todo gato color en el YouTube. Todavía estamos baneados. Todavía estamos baneados, pero yo creo que el próximo episodio ya vamos a estar listos. Y ahí van a poder ver a todo gato color a la masita de Behavior acariciándole a los productores ejecutivos el... Para que no baneen otro año más. All right, señoras y señores. Ah, no, dicen que eso es permitido en los Estados Unidos. All right, señoras y señores. Nosotros estamos acá muy contentos de tener a Iván de Dios Pérez, a Carlos Díaz, a Calixto Navarro González, a Giselle Silva, a Luis Ignacio Ballesteros, a Oscar Macuado, a Chiro, al Robotman, al compadre Gico y a Carlos Gómez como productores ejecutivos. Y le invitamos a ustedes que se convierten en productores ejecutivos. Visiten comijicos.com y aprieten el botoncito de donaciones. Con eso ustedes nos ayudan a estar hospedados en un mejor lugar, en un mejor vecindario del internet. Porfa, recuerden que es un dólar por episodio el que pedimos, así que yo solo apunto a ser para cinco episodios. De unos cinco dolaritos o de unos diez dolaritos y se apunta para dos episodios. Y eso. Sí, pueden escoger entre comerse un combo de, no, no, ya no, un Kid's Meal de McDonald's y patrocinarlo. Sí, patrocinarlo. En vez de echarse un café de Starbucks, pueden ayudar a mantenerlo todo un mes completo. Pueden pasar dormidos todo el día. ¿Cuánto valen ya los cafés en Starbucks? No, que yo prefiero el café de Starbucks. ¡Grasa, grasa! Pero no, eso no se dice en el aire. Sí, sí. Ahí está. Señora y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el... Para papá, para papá, para papá. Box Office. Adelante, te comas con el Box Office para esta semana. El Box Office de este fin de semana pasado, que fue fin de semana largo, pero solo aquí, no en las estados. La número cinco fue el guardaespalda del asesino, Hitman's Bodyguard. Esa hizo 3.5 millones, lleva 70 de 30 que costó, le ha ido bastante bien. La número cuatro, Home Again. Esa hizo 5 millones, lleva 16 de 12 que costó, no sé de qué trata, ni me ha llamado la atención ir a buscar. Creo que lo dijimos la semana pasada. A ver, pues no me... Pues ni aún así nos acordamos. No penetró la curaza de desinterés. La número tres, Mother, está con Jennifer Lawrence. Mother. Mother. Creo que es de miedo, psicológica, no sé. Bueno, otra película más que quizás no vamos a ir a ver. Esa hizo 7 millones, 7.5 millones de 30 que costó. A ver qué tal le va la segunda semana. Creo que eso dependerá si recauda. Más pisto. Si recupera su... Si le va bien recauda, depende de eso, que ese si recauda más pisto. Y si recupera los 30 millones, porque ahorita se ve poquito en relación a lo que costó. Y eso qué... Bueno, es la cuatro, ¿no? Es la tres. Tres. La número dos, 14 millones, hizo American Assassin. American Assassin. Get away from me. Esa hizo... Sí, 14 millones de 33 que costó en su primera semana. Y número uno volvió a estar ahí, It, o Eso. Eso estuvo de una otra vez. Yeah. Hizo otros 60 millones. Lleva 218 millones en los Estados Unidos de 35 que costó. Mira, ahí cuando llegaron al número uno le dijeron, ¿tú crees que todos dijeron eso? This is it. Have you seen it? This is it. Pero viste el tipo que dijo que él se sintió decepcionado porque fue a ver It y no salía nada de redes, nada de computadoras, nada de IT. Nada, nada, nada. En el mundo mundial llevas 372 millones esta película. Putas me hacen que va a empezar a venir un teléfono de películas de miedo. Ah, pues Mother es una película de drama, horror y misterio. Ah, ahí está. Es la chanza de la madre. Darren Aron Fosky. Ah, la chancleta. ¿Me va a pegar mi mamá? ¿Qué dijo el clip para otro fin de año? ¿Será Yuka? ¿Cuál sería? No sé qué hemos dicho, que sea chistoso. Somos serios. Sí. Ah, no, y por cierto, Spider-Man todavía estaba en posición 9, creo que estaba en posición 8 o 9. Ahí estaba todavía también Wonder Woman. Ahí estaba en el top 20. Quería mencionar eso porque ya llevaba bastante tiempo. Por otro lado, ¿cómo se llama? La de Dark Tower esa. Valerian también. Ya ni la fue a ver y la otra que se me fue fue Atomic Blonde. Ah, ya le he quitado. Ya, creo que ya. Wonder Woman, posición 16, hizo 667 mil dólares. En la semana pasada, Spider-Man, posición número 9, 1.8 millones todavía. En su 11ª semana. Qué bien, qué bien. Wow. Ey, Sir Clemens. Ahí está Sir Clemens en el chat, guijito. Dice que ahí le gusta escuchar el show. Sí, así con... Pero no está... Como que es el radio que hizo Julio. Que lo bote así, pa, que bote. Está metido ahí, pero no está escuchando el stream. Está en el chat del IRC, él solito, escribiéndose él solito. Él lo quiere y no se contesta. Ey, no me ignoren, no me ignoren. Mar. All right. Señora y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con alguna posiblemente noticia que vamos a encontrar. Evite que la están haciendo mierda. Porque es el momento de las noticias geekas. 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 A ver, Tico Man, ¿qué noticia geekas? Ah, no tiene más de una. Sí. Sí, no, está esto que te acabo de enseñar. ¿Qué? Que mañana... El cuello de la tumores. Fíjate que yo no lo... Si no hubiera visto que le empezaron a hacer mierda por eso, no me hubiera dado cuenta realmente. Voy a estar viendo tampoco. Ajá. No, y es que ya voy a llegar a ver. Pero después cuando dijeron, ¿Cómo se le ve de largo el cuello? ¿A huevo? ¿A quién se le ve de largo el cuello? A la... A mi muchachita Alicia Vikander, por cierto, voy a... El póster que sale así como... Sale como de espalda. O sea, el póster típico de ahora que todos son de espalda. Y bueno, la onda es que... Ya salió el teaser. Un mini-mini teaser, porque mañana sueltan el trailer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el mini-mini teaser, lo siento, pero yo... Yo adoro a la Alicia Vikander. Esa niña me encanta. Ajá. Pero lo que vi en acción no me gustó. Ajá. La siento bien fake. Muy, muy... O sea, corriendo y que la ves y... Ese es el doble de acción, decido. No, o sea, que la ves y... Ustedes me han oído decir esto muchas veces. Yo soy... No sabe correr. No sabe correr. O sea, va corriendo como así, ¿ve? Como demasiado... Como de carcatura. Y las manos, ajá, así. Y después... Como hijo de puta. Le hace falta personalidad. Le hace falta. Esa niña no tiene nada. Es linda, es preciosa. Pero no tiene nada. Es que también la pones a correr. Yo sé, pero la... Pero la... O sea, supone que algo tiene que tener. Y todo, así todo poligonesco. O muy silicona, sí. Y más. Y más. Fíjate que quizás en mi hora que hayan hecho o le hayan puesto algo que no era de ella mal puesto. Y que le salga a ver. Pero no sé. El implante sale. Se sentís que le hace falta algo. Y más que ayer, yo, por pura casualidad, yo no sabía que iba a salir el trailer, me puse a jugar otra vez. Solo lo jugué como... El 12% y no lo seguí. Entonces dije, yo lo voy a volver a comenzar. El Tomb Raider. El de la Anniversary Edition. El último que salió. Pero no es en el que es... Es jovencita y que se cae en una hija. El segundo de esa. Ok, ok. Y que salió creo que para el play. No sé si el año pasado. Pero sí, pero sí. Y cuando empezás a ver el carácter que te reponen a la chava, o sea, a la Lara Croft, de ser y todo, es que es la Jennifer Lawrence. O sea, para mí que ese carácter lo basaron en la Jennifer Lawrence. Y yo sé que ella ha estado saliendo en mías de películas, pero ella era. Podría ser. No tiene personalidad la Vicander. Es bien planita. Pero la Jennifer Lawrence comparada a esta tampoco es así. Pero se parece más. Se parece más a como... Un poquito más voluptuosa. Un poquito. Salió en aquella película de Passengers, creo que se llama. Se ve con el... Ahí sale bien. Sale bien guapa en esa movie. Cuando veas el largo, no la veas así, sino que... Fíjate que tiene algo. ¿A quién? Y así se borra de la braza. No, no sé. Ojalá que... Ojalá que equivoque. Pero no se ve tan... Tan pachita que digamos. Fatochopeada. Le ayudaron. Le ayudaron. Pero... Pero ojalá que me equivoque porque yo realmente estoy esperando esa película. Ya, ya. Estoy esperando esa película o cualquier película en la que ya salga. Y esta se ve como que va a ser eso de que se caen en la isla, en el avión. Sí, por las escenas. O sea, no va a saltar ninguna tumba, como dice el nombre. No. No va a saltar tumbas. No va a reiviar nada. Tumbas. Sí, no. Pero ojalá que me equivoque, Mara. Pero ese primer teaser... Chiches... No hay. No me dejó con buena espina. Cuando entrevistaron a la Keira Knightley de la película de... Cuando estaban haciendo los piratas del Caribe. Ajá. En el show de Graham Norton fue que la primera... Ah, tanto tiempo que tenía que pasar el maquillaje para que me pintaran el cleavage. ¿Cómo? Sí, sí. Para que se le viera algo. Yo soy bien pacha. Entonces, para que se me viera chivo, en las tomas me tenían que pasar pintando así, gradientes de no sé qué. Un Rembrandt lo tenían que hacer ahí. Para que se me viera que tenía cleavage. Toda esa sombra que se ve ahí era pura paja. Brocha. Y después bien apretado aquí. Era trimamía la onda. Le habían dibujado un volado. Ah, una chicha. Bueno, en otras noticias más elevadas, literalmente. Bueno, se elevaron primero y después se vinieron de ver gas. Ah, ok. La sonda Cassini. Con tu dión y con... Sí, se acabó. Se acabó. Se acabó la misión. Duró 20 años la sonda y se estrelló en el planeta que estaba orbitando que en algún momento voy a leer. Ah, sí, Saturno. La programaron para que para que lo poquito que le quedaba de fuel lo llevara en cierta órbita para que se quemara en la atmósfera de Júpiter. porque no querían... Estaban tomando fotos. Fotos, fotos, fotos. No querían que... Que quedara ahí. Que Rusia... Que pudiera contaminar, dice, cualquiera de las lunas con bacterias de acá porque aparentemente allá tienen su... Hay posibilidad de que haya vida ahí. Entonces dicen, puy, aquí Uca que... Capaz hay vida y nosotros con nuestros volados lo contaminamos y a saber qué puto va a pasar. Déjame tú un gran monstruo. Viene el DJ. Nos mandan de la iglesia para acá. Ajá, hijos de puto. Así que ustedes están machitos mandándonos mierda. Y mira, ahí se cae en Saturno y de repente solo es que Saturno... Sí. Es que era una... Un ecosistema ahí vivía toda la madre. Como que en vejiga. Era, era... Me decían para Saturno y ver un vergo en naves parqueadas ahí atrás. Vergo en naves del otro lado, escondidas. Y con un telescopio y mirando a nosotros. Y volándose. Se puso Saturno bañándose. ¡Eh, hombre! No, y ellos con telescopio y pajéándose. Míralos, no han arreglado el clima. Pobrecitos. Ese es su porno, porno alienígena. También los Emmys salieron con su bien y con vergaso después. Supuestamente la serie que ganó, que tiene algo de geek es Handmaid's Tale. Ya sé cuál es. Que tiene un futuro o historia alterna distópica post-apocalíptica donde las mujeres las tienen así de como de ganado productor de bebés por algún... Casi que una fantasía. No sé si es porque ha habido algún desastre que no todos pueden reproducirse o qué. O si simplemente somos mierda y por eso las tenemos. Las mujeres son una mierda. Esclavizadas. Entonces hay una rebelión ahí, hay un movimiento underground. Hay un montón de tensión política y... No sé. No sé como el tipo de serie que yo vería. Y sexual. Ah, bueno, espérate. Ah, pues sí. You had me at sexual. Ahora, eh... Sí, pero el sitio de las Emmys no es muy... Confiable. No ayuda mucho en cuanto a ver esas cosas. Pues sí. Ahora, ¿qué es el sexo? Hay otro que se llama Ex-Hams. Ah, sí. Dice algo. Yo noticia y yo no tengo más. Está la que me... que dimos... le dimos la idea a nosotros al... al estudio de Disney. Ah, sí. Lucas Films. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo le vas a ir llamando Lucas Films? No, pero sigue siendo Lucas Films. Disney Films. No, no, no. Es Lucas Films. Sí, por eso. ¿Cuánto tiempo le vas a decir ya le compramos todas las derechas a este barbudo? Hoy tiene que ser Kathleen Kennedy Films. Ah, es a que le cambien el nombre, pero... Igual que... Es como Pixar. Pixar sigue siendo Pixar a pesar de que ya está dentro de Disney. Igual que si yo lo comprara tipo a Skywalker Sound... Skywalker Sound se ve bien chido. No le vas a poner el estudio A. Decirle... Corporaciones no sabemos. Pero bueno, nosotros aquí dijimos que se dejaran de mierdas y que llamaran ya que se habían quedado sin director para episodio 9 y que llamaron a Jojo Adams inmediatamente. así tienen que reaccionar siempre. Lo que nosotros digamos tienen que hacerlo rápido. ¿Viste que hicimos mierda a las películas de Warner porque muy dark salieron Wonder Woman y ya la hicieron? Miren, he estado viendo he estado viendo unos clips de un show ahora que estaba súper de moda Ricky Morty otra vez porque ya está ahorita en medio del Season 3 han estado poniendo en Reddit como clips de otro show que se llama Harmon Harman Bill o Harmon Game Harman Dungeon o una cosa así. No es un podcast que hace Dan Harmon. Creo que es un podcast. Que lo animan y después... Ajá. Que están jugando Dungeons and Dragons él con otras celebridades y que luego parte de lo que están haciendo porque tienen que hacen roleplaying y toda la cosa y acting ahí, ¿verdad? Entonces alguien se toma el de agarrarlo y animarlo. Animan como secciones. Entonces las partes donde como que agarran la pila y empiezan a actuar como lo que Geek of Videos con lo que hacen. Eso... No, pero bien hecho. Ya volverán. Ya volverán. Yo lo que entiendo... Está cagado de la risa ya estudiando. Yo quiero buscar dónde está ese... No sé si es que alguien simplemente se toma la tarea así como decían los de Kevin Smith. Ajá. Que un fan de repente animaba pedacitos y después... Que después lo agarraron para... Ey, hace esto. Ya. O si... O si fue pensado... O si Dan Harmon... Ey, que él le dice... Tiene su mara que le dice va a animar esta parte. Yo creo que él es tan pro eso que capaz así lo hace. Graban primero el podcast entre ellos y de ahí dicen mira, aquí, aquí. Agarrá este pedazo porque... Porque aquí sí todos no nos salimos de character. Porque te das cuenta que se salen de la animación cuando se salen de character. O alguien se caga de la risa o alguien... entonces ahí lo filman a ellos. No. Pues sí. Está bueno. Está bueno. Si lo pueden ver... Ahí si lo encontrás ahí me lo... Ahí te lo pasas. Está chistoso. Y son todos los actores que han salido con él que salían en Community. Mara que salen... Jugando Dungeons & Dragons. Jugando Dungeons & Dragons. Que el episodio Dungeons & Dragons de Community es malo. Bueno, también. All right. Muy bien, señoras y señores. Continuamos este fabuloso episodio con un review de un show de televisión de Orville. Ah, sí. Que es un show de Seth MacFarlane. MacFarlane. Y él sale actuando. ¿Comedy Centro? ¿O algún canal? No, creo que es CBS. CBS, ok. De Orville. CBS. Los mismos de Star Trek. Bueno, algo tienen que ser para que no lo demanden. Es Fox. ¿Fox es? Es Fox. Fox. Tiene sentido porque ahí es donde él hace su otro show, Family Guy. Ah, Family Guy de... Sí, el del Chucho y de... Ok. Bueno, van dos episodios para los que no sepan que yo creo que a todo el mundo es una comedia sátira de Star Trek. Y yo creo que ese es el problema. Que no... Yo creo que no se definió si iba a ser una comedia o una sátira de Star Trek. O sea, no están actuando de los straight como que fuera de verdad. Como que fuera una comedia pero que ellos en su mundo... Fíjate que... Fíjate que... Las tramas son... Podría ser un episodio de Star Trek. O sea, yo me esperaba tramas más loonies, más... Y... Bastante predecible. Todos los estereos... Es un Star Trek. Es un Star Trek completamente. Se trata de este tipo que es supuestamente un... Palomísima en la academia de... De los... De policía. De las academias de ahí. Ajá. La academia. Y que todo el mundo decía este va a llegar a ser capitán antes de los no sé cuántos años porque es palomísimo. Pero una vez llega a su casa encuentra a la mujer con otro hijo de puta y se descontrola entra en una gran crisis cae en desgracia y pasó de ser el más paloma a que ya nadie le daba ninguna oportunidad. Hasta que le dan la oportunidad de... De capitanear. Esa nave del Orville. Pero el Orville es una nave de... ¿Tiene lucers o...? Es una nave que le dicen mira, tenemos este no es de las naves más palomas no es de las naves más grandes Pero va a ser capitán. Pero es una nave tampoco es una nave una chatarra vieja tampoco es la más nueva es una navecita entonces el primer episodio se trata de que bueno, ahí está el crew y todo le hace falta un primer oficial y ya vamos a decir quién es el primer oficial de entrada de la mujer es la esposa y cabal entonces para que veas el tipo de tramas la primera misión le dicen pero no te hemos conseguido una misión tan paloma pero tenés que ir a dejar unos víveres que necesitan allá en el planeta tal y se van y resulta que cuando llegan al planeta tal el artista es el uno que salía en Seinfeld un inútil papi papi creo que era abu babu 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 the wheels are turning babu entonces que él está en un planeta en el que es todos son experimentos científicos y es la meca de los científicos y entonces vaya le dice aquí le traemos sus víveres no mire yo no necesito víveres ya han trascendido ya no no es que por favor vengan porque no tienen teletransportadores ahí si los demandan sino que vengan que no les vengan cuando ya bajan nada sospechoso no les quería no les quería decir esto por los cons porque los babositos hay entre sus experimentos han logrado han logrado perfeccionar una cúpula en la que vos puedes poner algo ahí adentro de esa cúpula y le decís cuánto tiempo querés que avance y con él le va quiero mil años avanza mil años adentro de la cúpula entonces dicen esto es bien fácil que los malitos lo agarren y lo weaponicen pueden hacer armas pueden hacer crecer un ejército así ponen ahí un espermatozoide y pum otro pum otro pum vaya tienen el ejército entonces si los tenemos que llevar inmediatamente llegan aviones y el despije que le huevean el arma y al final al final no las recuperan pero destruyen la nave donde estaban entonces fíjate que las tramas son son tramas que suelen ser serias fíjate será que a eso le apuntaba Seth MacFarlane y por ser él lo 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 mercadearon como comedia fíjate que yo creo o sea se ve demasiado copia pero para que sea algo serio o sea porque es una vil copia pero lo que a mí sí me gusta es que están viendo un episodio de Star Trek que se ve chip porque no se ve que tiene el mismo el mismo que Star Trek ya lo hacían la nave se ve chivo no si se ve chivo pero lo chivo es que los personajes son personajes bien que ese es el toque del Seth MacFarlane son personajes bien bien reales o sea los tipos de chistes son así como eso póndele cuando hablan con el con el tipo del planeta ves que es el tipo del planeta y atrás es tu perrito y el perro está lamiendo los huevos y entonces están los dos que la manejan la nave y cuando si, si que bajemos y solo le dice al otro y el perro y el perro lamiendo sobre los huevos fue lo primero que vi cabrón entonces mira esos tipos de chistes son cagados de la risa o sea ves a la mano hablando actuando real como no normalmente los ves en televisión pero vos decís puta yo si estuviera en Star Trek el como era así más como más elevada digamos que no era que se iban a meter esos huevos pero pero si entonces pero la crítica no ha sido muy buena realmente no mira la crítica no ha sido nada buena yo te como les dije la semana pasada igual que 10 mil maneras de morir en el oeste que fue malísima y a mi me encanta la película ay dije yo le voy a dar un chance a esta a pesar de que las críticas han estado bastante malas ahora vas a seguir viendo ya vi los primeros dos episodios y si he quedado con ganas de verlos creo que solo son cuatro o seis episodios son bien poquitos y tampoco es como que ah me muero por verlos pero pero entretienes entretienes buenísimo tanto que quise me dieron ganas de volver a ver 10 mil maneras de morir en el oeste buena movie bueno alright señoras y señores nosotros continuamos este mega fabuloso episodio con un 10 en 10 tico man que nos has preparado esta semana ay te mandé las fotos tenés que haber adivinado ya te digo eh masitas eh que se llama maría maría no es son 10 contrapartes femeninas femeninas de héroes ah como este episodio vamos a estar hablando de de una contraparte femenina de 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 spiderman la parte entonces eh quiere ver otras como el bicho aquel verdad que que necesitaba necesitaba una una para para tener performance en la noche le daba un el profesor el profesor el doctor le daba una pastillita porque ya tenía eh función ya necesitaba ayudita ya necesitaba ayudita una pastillita azul una pastillita azul ya necesitaba cuña cabal pero él fíjate que él tenía su recetita que decía de 25 miligramos entonces él va mire necesito 25 fíjese que no tenemos de 25 miligramos y entonces solo tengo de 50 miligramos y que hago mire llévesela de 50 y la parte en mitad a mi esposa no mire la pastilla con la de 50 si la partiendo a la pobre doña bueno la número 1 mary 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 que es la la hermana del capitán marvel que hablamos semana pasada another new beginning que bárbaro me llega como es an extra new y lo volvemos a descambiar a repetir de nuevo otra vez de nuevo más primer redundantemente ahí está si la ven toda sexy pues lo siento son pedófilos porque esa niña tiene como 13 años es cuando se transforma que queda así con la apariencia legal pero no es legal pero la apariencia no es la de 18 años no es la de 13 años no no ahí está crecidita igual que chizamos un cuerpo grande pero mental y físicamente me llega que es camisa blanca o sea que si alguna vez te toca ir debajo de agua con que sude con que sude contra el hombre acuático contra Juan le puedes hacer lo que le hacían al al gigolo al gigolo americano de que si yo quiero este pescadito que está ahí abajo la número 2 Spider Woman el tema de esta semana ahí está ese es un dibujo de Frank Cho que las hace bien cadronas y bien pero esa no está tan o sea la pose está la que la hace verse más cadrona pero si la hace siempre la han dibujado así como chiste de los 60 mexicanos si pero que vale siempre la han dibujado así o sea hay otras Spider Woman que si son más esbeltas pero esta y la segunda Spider Woman perdón bien maitronas eran sí buenas buenas chernas cuando se columpia por los edificios siguen columpiándose bueno de esto vamos a hablar en detalle después de que poderes tienen y todo eso sí sí yo nunca he visto arañas con alitas papel no pero supuestamente hay especies de arañas que hacen como parqueditas de telarañas y vuelan así te caen en la cabeza cuando no sospechas pero no es que lo tengan entre medio de las patitas y te llevan así para que duerman tranquilos esta noche creo que solo en Australia así que donde además te matas we're not si no es en Australia donde va a ser yo pensé que ibas a salir como cuando yo descubrí que en el hotel en el que estaba estaba embrujado no estaba en este hotel y que pú fíjate que anoche fuimos a un me dice la otra mara fuimos a un tour de lugares embrujados ah no jodas si no yo no voy a ir porque aquí hicimos tal y tal cosa ah si y este hotel es de los que está embrujado puta no jodas si pero solo el tercer piso yo estoy en el tercer piso habitación 302 no me dicen no no te preocupes es que dicen que es una habitación que está a la par del ascensor y yo su vive el ascensor esta es la que está a la par del ascensor una habitación que no tiene número y la siguiente la mía pero no diste rasquillo y si viene supuestamente era una chava que se había muerto en el hotel porque ahí iba a ser su boda hace no sé cuántos millones de años y quedó y el bicho nunca llegó quedó horny el bicho nunca llegó entonces ella se subió a la habitación y ahí murió de tristeza entonces yo puta y si esta chava de veras y si me vendrán a asustar puta nada que llego yo puta bueno número 3 super chica la super chuca por Ed Benes el dibujito esta super chica ha tenido tantos trajitos y estos últimos no mucho este he sacado más de la serie animada me acuerdo que ahí fue que le hicieron la camisa blanca y así la faldita y si tenía la panza destapada porque antes era un traje así pero es que antes era la faldita con mini falda con mi faldita y se veía se veía bien con su calzoncito todo abajo después de eso no sé si vino este bueno después de la serie animada si después que introdujeron otra vez a super chica como porque hubo un tiempo que era un ser una malgama un ser alienígena que cambiaba forma y que le cayó bien superman y dijo ah me voy a ser superman pero chica por algún motivo entonces esa era la super chica por un montón de tiempo después de las crisis después dijeron ah no este ya cayó cara sorel y la prima superman y así la trajeron toda sexy número 4 número 4 She-Hulk o como le dicen creo que en España Hulk la Hulk ahí está ese del arte de Marvel versus Capcom es de que esta chava misteriosamente no se hace mostish se hace cool y no se deshace esa nena pero así como muerte por snooze no se destransforma siempre se mantiene así entiendo que sí se puede a veces cambia pero si el naul pero a veces sale vestida y tan normal y con y verde es que creo que por un tiempo no se podía destransformar pero después tuvo su serie que duró un buen tiempo que ahí sí se destransformaba no sé cómo a veces sí a veces no y qué tan fuerte es esta bicha bien fuerte pero no al nivel de Hulk no pero entre las mujeres creo que es físicamente es de las más fuertes si no es de las más fuertes sí esta es una prima de Hulk que jamás lo sabré la número 5 está un poco rebuscada la Aqua Girl que está tal vez no era y es por George Pérez el dibujo y este es el más bonito que encontré bueno aunque hay unos la versión este se murió en las crisis pero ya después del New 52 y Flashpoint todo eso volvieron a meter a esta chava que se llama Tula es ciudadana de Poseidonis de las ciudades submarinas que salen en Aquaman generalmente la saca esta es la novia de Aqualad ok Aqualad porque Aquaman realmente contraparte tiene a su esposa pues tiene a la Mera pero ella no es Aquawoman sino que es Mera esta y me imagino que la Mera también son un ciudadano más de eso de ahí no es que tenga algo especial un superpodero que sea más rápido más fuerte esta no esta es ciudadana la Mera ella sí como que es de una raza que tiene algo algo diferente místico porque ella sí puede controlar controlar agua y Aquaman bueno bueno en algunas encarnaciones sí la número 6 Batichica la Gatichica Arthur Adams se le está viendo el Batman mira después de Killing Joke no sabemos qué onda pero bueno ahí también está Batwoman que salió bueno no voy a decir que es es que es Batgirl Bárbar Gordo antes de ella estuvo Batwoman y otra Batgirl que la borraron ahí después de la Silver Age supuestamente la DC las metió ahí a la serie para matar rumores de que eran gay Batman y Robin porque vivían juntos y no sé qué y solo ellos Bachelors en la misma cama entonces no 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 tienen chicas y ahí no míralo hacían hacían foursomes y después la bicha bueno porque estamos solas a los baticondones bueno la número 7 X-23 que es la Wolverina y cabal este es uno de los personajes que migró de otros medios a cómics y en esa serie de televisión y y ahí nació y el concepto fue saber por qué no se les había ocurrido antes una clon de Wolverine ah no pero la cromosoma y que no sé qué y una chica y después cuando lo metieron en los cómics lo hicieron bien chivo cuando le empezaron cagando porque cuando ella la pusieron en la serie bueno y decimos el episodio 16 donde está ella era una prostituta o sea la primera presión que tuvo trabajaba de prostituta y hacía como sadomasoquismo y ella era la que cortaba la mar y después le llenaron el origen con el mismo origen de la serie a mí lo que me lleva es cuando le dice que querían clonar al Wolverine y que tenían el DNA el ADN dañado y que bueno nos vamos a tardar no sé cuánto a menos que quieran que sean mujeres entonces lo tenemos ya número 8 Miss Martian ahí está la Megan Morse y esta que tiene que ver con el Martian sé que es del mismo pero no es sobrina nieta hija fíjate que cuando la introdujeron se la introdujeron ajá ya tiene 18 ella decían que era pariente del Martian Manhunter pero después salió la sorpresa que no que había un secreto como que ya ya lo tenían planeado había un secreto y ella realmente es un White Martian que son de los enemigos de los marcianos verdes que es la raza de John Jones y se hace pasar por verde pero sigue siendo verde se hace pasar por verde o sea todos pueden shapeshift entonces ella se hace pasar por un marciano verde pero ahora todos los marcianos pueden hacer esos poderes que le quita un poco del especial al Martian Hunter se va a Marte y es el que reparte el diario ajá es un Bill entonces y me digo en la serie esta de Young Justice que se empezaron a juntar ahí con jamás lo sabremos tenemos que hacer un conocimiento a la Mish Martian Mish Martian no creo que hicimos de marcianos pero no del detectivo marciano o sea está mencionado en marón número 9 Hawk Girl que esta fue de las primeras contrapartes femeninas del mundo de cómics desde que yo conocía a Hawkman ya estaba Hawk Girl fíjate que el personaje salió en el mismo cómic que salió Hawkman pero no como no como Hawk Girl sino que salió solo como Shira Hall ya un poco varios cómics después ya salió con y todo y volando eso fue en 1941 puta o sea que es de las primeras heroínas femeninas contrapartes de 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 un héroe establecido antes que ella creo que solo estaba Bullet Girl que era parte de la compañía misma que hacía Chazam y y después Mary Marble también fue de las primeras y ahí también le destaparon la pancita que me gusta me gusta y la número 10 Shira Shira que es la hermana de Y esa era falda de triple titanio reforzado y corría pegapatas porque yo me acuerdo que para ese entonces quizás un poquito antes la Sayaka y la y la princesa de a que la princesa si le había el calzón si es que en el intro ya te habían enseñado los calzones y este y como estarán las mismas animaciones que ocupaban uno y otro y nunca enseñó pero lo que es ni mierda nos lo debe todavía nos lo debe la serie la introducción era la misma de He-Man pero solo le cambiaban copy-replace Grayskull por el no sé qué que el Skeletor por Hordak que el no sé quién por no sé qué es que era el flip así y que lo más lo más diferente es que ella decía por el honor de Grayskull no por el poder de Grayskull eso era lo que les va a dar igual por lo que veo ajá tenía una joyita así ahí ahí está ahí está sí sí así en cruzado sorry señoras y señores y ella era también una princesa sí sí era igual le decía que él era el príncipe Adam esta era la princesa Emma es que esta era la princesa Adora que se la había robado se la había raptado Jordak pero los papás de Adam nunca la mencionaron hasta era hermana era hermana sí era hermana de He-Man nunca le mencionaron que se le había perdido una hija hasta que ey puta vos sos ey vas a ah chipe ey puta no me acordaba malos padres sí andá a chequear al cuarto si no está nunca le dijo yo pensé que ella había estado en el cuarto todo este tiempo sigan ahí sigan nosotros continuamos jugando work fabuloso mega episodio donos andragos han estado esperando así ese es el momento de adelante la carnita bueno se le van a abrir wikipedia eh deja ver eh bueno vamos a hablar de spider woman la mujer araña no no es gatúela es solo araña eh estas eh eh bueno la identidad de spider woman es una es un nombre que ha pasado por varios personajes eh no solo por uno y eh la primera fue igual que la spider woman ha pasado por varios puta si eh eh la primera se llama eh se llamó jessica drew esta chava la crearon en marvel spotlight número 32 allá por el 78 y la hasta ahorita me acabo de acordar a que me sonaba el jessica drew y siempre pensaba que era igual pero la otra era la nancy drew ah espérate tiene algo que ver ya me mataste el trivia si es que el nombre se basó en parte porque era una investigadora ella era detective eventualmente fue detective y ese era el trivia entonces bueno la cosa es que este personaje la la única razón por la que fue creado este personaje fue por eh proteger un copyright que no existía ah o sea no existía entonces los de la marvel estaban así como que puta tenemos a spider man si alguien saca un personaje de x que se llama spider woman o sea no vamos a tener base legal realmente o sea lo pueden hacer y ya estuvo no podían solo ir y registrarlo no porque tenía que haber algo pues o sea entonces eh lo que dijeron ey mira sacate una serie o sacate un personaje ve como puta lo haces eh y y saquen una historia entonces le dice al artista este al escritor Archie Goodwin eh que saque o sea que onda que la haga pues y y deja ver aquí pero pero que sacaran algo una historia un cómic vale entonces deja ver el quien fue el artista ahí tengo ahí tenía yo una duda ah sabe pero la cosa es que eh dijeron bueno saquemos una historia eh si querés poner ahí la la imagen de la Jessica Drew de su primera aparición no eso bueno porque yo tenía la duda si había sido eso primero un cómic o la serie de televisión este hombre grabó el 10 en 10 sigue siendo el 10 en 10 igual que hace tres clics de los tres folders que ha abierto 6 veces todos del folder que ha abierto 6 veces tal vez si lo abro otra vez sale otra así no funciona es que si lo abro el 10 en 10 y lo vuelvo a abrir es el 10 en 20 y así tiene que ir caminando hasta que por algún motivo llega a la spider woman así fue con la auto tipo en el puesto en el otro pequeño bache del episodio bueno pues si es que a mi siempre me había llamado la atención porque había un programa de televisión de la spider woman and his friends no me acuerdo como se llamaba no creo que se le da spider woman no había bueno no sé y yo decía porque han hecho un programa de televisión de un personaje tan desconocido entonces cuando yo leí eso yo dije ah por eso es pero no momento hasta después que ya no le de no yo creo que eso se refería a cómics es que sacaron la serie y todo bueno no era una serie una historia que unos cuatro si eran de cuatro paquines en esta serie que se llamaba Marvel 2 in 1 entonces con Nick Fury si bueno esto no fue su primera aparición tanto que la cosa es que la hicieron por eso para poder tener algún copyright sobre el personaje de spider woman porque ellos la Marvel ya había hecho algo similar que ellos habían creado a wonder man y que supuestamente según Stan Lee la de se los demandó entonces ellos dijeron no hagamos historias con esto pero la de si después sacó power girl y ellos tenían a power man que era Luke Cage entonces shit vamos a protegernos spider man es nuestro es el top héroe de acá así que vamos a sacar esta personaje entonces sacaron la historia y todo y vendió super bien le fue super bien esta onda entonces que al año ya estaban haciendo anunciando y haciendo una serie solo de ella pero esta esta primera por si no sé si después cambió que poderes tenía mira como como todas las arañas tiraba rayos ella bueno era muy fuerte podía levantar como 7 toneladas creo que Spider-Man levanta sus 10 o no se bueno pero si era fuerte muy ágil rápida mucha agilidad reflejos sobre humanos ella tenía oído y olfato aumentado también bueno se podía pegar así a superficies pero no sé por qué porque podía volar también como todas las arañas también y no tiran telarañas no esta no tiran telarañas sino que tiran una bioenergía que ella le dice los rayos de veneno Venom Blast que son como rayos eléctricos igual como los de Palpatine no como los de las arañas tira dos rayos también tira feromonas que atraen a los hombres y repulsan a las mujeres vean es peligroso si y también ella es resistente a venenos toxinas y completamente inmune a radiación o sea que de repente le tiene un rayo así radioactivo y puede ir de vacaciones a Chernobyl si realmente si ella fíjate que en su origen su origen original que que no y es válido el válido el válido como esta si porque hay un origen secundario retrocontinuidad que hicieron ahí el que realmente en esa aparición fueron como dos paneles que salieron ahí ella fue supuestamente creada a partir de una araña por el High Evolutionary entonces este personaje se llama Spider Woman y toda la cosa pero ni el look ni el origen tiene nada que ver con Peter Parker o sea nada nada que ver sino que pero si están en el mismo universo en el mismo universo cabal es más por ahí otra imagen creo que si alguna vez la cambiara no 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 puta random pues no te la mande no 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 te la mande bueno la cosa es que cabal que salen interactuando Spider Man y Spider Woman y suele preguntar hey mira entonces ¿cuál es su relación? vos le pasaste poder son parientes ¿no? solo conocidos así de hola entonces ¿qué pasó? she ripped up your name o sea te robó el nombre she ripped up your name exactamente bueno entonces la onda es que ella supuestamente era una araña que la había modificado genéticamente el High Evolutionary y la había transformado y había hecho un ser humanoide pero realmente un arácnido que tiraba rayos y todo eso como todas las rayas todas las arañas que evolucionan sí pues sí para allá va todo la el futuro se ve oscuro el futuro de la especie entonces después pero ya en la en su propia serie no ese es inmune entonces ya después cuando salió su propia serie le retocaron un poquito ese origen sale que ella trató de matar la retocó la origen mi amor le trató de matar a Nick Fury pero después ahí descubre que porque ella estaba trabajando para Hydra entonces ahí descubre que Hydra le había estado engañando y que su origen era distinto no era el que ellos le habían dicho entonces descubre que su ella era humana realmente pero hija de un par de científicos que habían desarrollado un suero a partir de arañas o sea en el universo de cómics solo agarras arañas en el licuador y ah este es el suero y entonces ellos se fueron a vivir a Wundagore que es una montaña donde se experimentaban con Gundams no es Wundagore es Wundagore ah ok totalmente distinto entonces ah Wundagore Wundagore entonces en esa montaña descubren un depósito de uranio ellos y otros científicos que están ahí entonces venden el uranio y se hacen millonarios entonces establecen la montaña Wundagore que es donde el cuartel de High Evolutionary uno de esos científicos resultó ser eventualmente se transformó en el High Evolutionary es un científico que ha evolucionado se pone High y no es un chamaco que ha acelerado su propia su propia evolución entonces se ha hecho un ser cósmico básicamente y él tiene así agarrado animales y los ha hecho humanoides y son sus esclavos y hacen su hondo agarrado animales y los cogen y de repente salen salen cosas raras por ahí hijitos de él pero bueno la verdad es que esos son sus minions a otros solo les gusta y no sale nada son sus minions pero la cosa es que ella antes que se hiciera ya transformado el chamaco él era un científico humano normal entonces normalísimo entonces en eso había tantas había tanta radiación en ese lugar que quedó envenenada por radiación porque los papás la llevaron así niñita de 8 años entonces ya se estaba muriendo y dice ah la cagamos inyectales mierda de arañas y bueno ahorita que no está viendo la nada no se murió pero tampoco está reaccionando porque estaba así en coma en el High Evolutionary sacó un subrayo acelerador de evolución y se lo apunta como saber cuánto tiempo hasta que al fin ya se despierta la bicha no es nada de esto dejen de chingar ah no ponés esa imagen esa imagen es el origen que le habían dicho originalmente el origen original si se ve feo es porque le pusimos el filtro nosotros aquí en postproducción para que se vea viejo se vea viejo es que es viejo es de los 78 como 40 años casi la cosa es que esta es lo que se acordaba a ella antes que la agarrara Hydra porque ella realmente solo se acordaba desde que ya ya se había salido de Wondacore de la montaña donde estaba el científico este y ya estaba viviendo por su cuenta y de repente demuestra poderes y la mar ah es una bruja mátela entonces cuando la pusieran primero en agua para ver si flotaba ah no 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 a ver si pesaba más que un pato si entonces como que huevo de choro va para abajo está malo flota está bueno es de madera entonces viene Hydra la agarra y dale la siguiente imagen creo que es relevante es revelante ahí está entonces ahí donde puta que revelante si si mira eso aclara todo entonces vienen los de Hydra y le dicen the meaning of life ya lo sabemos le dicen mira Dani te quiere porque vos sos vos sos una mierda mira sos humana en la montaña esta donde hay seres animales y en la sociedad humana tenés poder entonces no perteneces a ningún lado venite con nosotros aquí te vamos a ayudar entonces ya chivo entonces medio le lavan el cerebro para que para que ella pueda que ella mate para ellos entonces la llaman la gente aracne ok y bueno entonces en este episodio en esta historia fue que descubre que le habían mentido y ayuda a Nick Fury y ya se va por su cuenta entonces en la serie de ella pues ella es un alguien sin pasado no tiene historial y todo eso y es más por lo que hizo cuando estaba con Hydra pues las autoridades también tienen algo que ver ahí entonces la serie trata sobre eso que ella tratando de de subsistir en este mundo que no la quiere pero igual se meten en problemas con con superviadas y toda la paz entonces empieza bastante bien la serie ya había Marvel había invertido un montón en mercadeo para la serie de Spider Woman tanto así que para el año siguiente que salió esta serie anunciaron la la serie animada ¿al año? sí como al año de salir la serie salió la serie animada pero en ese año bajaron la venta había perdido el estatus y también la serie le fue le fue un poco mal porque dentro de creo que duró como 50 números y dentro de esos 50 números cambiaron un montón de veces el equipo creativo entonces empezó Mark Wolfman después se fue Mark Grunwald que cuando era nuevo realmente de ahí un chamón que se llama Michael Fleischer después llegó Chris Claremont después llegó Annochenti pero de estos casi solo que Mark Wolfman y Chris Claremont eran escritores que tenían estatus los demás eran como que zampen al nuevo aquí a hacer el número a escribir y a ver que sale aunque a estos Mark Grunwald y Annochenti que después ya fueron como que más establecidos más respetados la onda es que ya le empezó a ir mal en las ventas y empezó a bajar entonces dijeron ah matemos la serie y al final de la serie matan al personaje también no en ese va ese es del último número sale que ella se va en una aventura que viaja en el tiempo y se adora contra Morgan Le Fay que es el personaje de la mitología arturiana la logra derrotar pero cuando está regresando su alma a su cuerpo porque el cuerpo la habían dejado aquí mágicamente habían separado la esencia de ella trata de volver a entrar y no puede volver ah mi cuerpo se murió ah puta entonces supuestamente muere en su último número y viene y viene un mago que fue el que la sacó de su cuerpo y la chava le dice mira o sea no quiero que la Mara se sienta mal por mí por haber muerto de esta forma entonces el mago lo que hace es que a la Mara que la conocía le borra la mente entonces cuando sale a dar de hipote esta dicha muerta que está aquí quien es no sé entonces ah esos son los los paneles relevantes que estábamos hablando hace rato ah esto es cuando se está muriendo por radiación la chava bueno entonces ahí cancelaron la serie y la matan y dicen bueno ya estuvo ahí todo esto es relacionado a lo que habías hablado anteriormente eso es del origen bueno entonces viene la Marvel y empieza a recibir cartas de la gente que les dice ay miren porque la mataron mala onda entonces al año de matarla dicen bueno está bien la vamos a volver a meter aquí hay una historia en Avengers Avengers 240 y 241 en donde se descubre que no estaba realmente muerta sino que el cuerpo le habían dejado ya casi muriéndose pero no suficiente y lo que la razón por la que no pudo volver a entrar llevar a Miracle Max para preguntarle ¿por qué? querés venir le dio una pastilla de chocolate siguiente temporada de de Game of Thrones entonces la razón por la que no pudo volver a entrar a su cuerpo es porque la Morgan Le Fay quería quería meterse a ella y ya volver a salir a ella en el cuerpo entonces hay una pelea ahí que meten a Doctor Strange a los Avengers y al fin va logra la logran revivir y va qué chivo pero ya no la vuelven a usar la reviven pero está bien ahí está entonces que vean que podemos revivirlo después de eso solo hizo como que apariciones guest así de héroe invitado en distintas series ahora según esta Mara supuestamente ella sí mantenía ella sí estaba teniendo sus sus cómo se llama sus aventuras por otro lado lo que pasa es que no las habían publicado realmente sí estaba así como siempre trabajando en la profesión digamos pero después de eso deja ver dejó de dejó de usar su uniforme ya solo aparecía como de civil y era ya trabajada detective privado entonces de repente que fue apareciendo en Wolverine por un tiempo con un personaje de apoyo de él no eso no esa es la otra Spider-Woman y realmente dejó de aparecer un montón de tiempo pues hasta que salió en Alias en la serie escrita por Brian Michael Bendis la de la bicha la de la Jessica Jones de la Jessica Jones correcto entonces hubo una historia en la cual a la Jessica Jones se le aparece Matty Franklin que Matty Franklin era la tercera Spider-Woman que de repente apareció ahí esta chava y bueno hubo un problema con ella ya la vamos a mencionar y y llegó Jessica Drew y le hicieron team up ahí la ayudó y lograron salir de esas chongas entonces después de eso como que Brian Bendis la empezó a meter así en sus historias cuando le dieron New Avengers metió a la Spider-Woman y era de sus personajes que a él le gustaban esa y Luke Cage también la aprovechó ahí y con eso hizo New Avengers tomaron un café no literalmente café no 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 ahí era Luke Cage con Jessica Jones ah ya sí sí entonces pero ¿qué pasó aquí? que la la Spider-Woman que entró a New Avengers desde su debut no era no era no era Spider-Woman no era Jessica Drew era un Skrull que había tomado su lugar entre medio de la aparición de alias y la de New Avengers la habían abducido se la habían llevado y habían metido a esta chava como agente infiltrado en los Avengers de parte de los Skrulls que es esta no es otra onda la onda es que cuando sale de Berge de que descubren que Electra era un Skrull fue la Jessica la la impostora Spider-Woman la que fue donde toman Star que le llevó el cadáver y le dijo mira esto está pasando entonces ahí fue como que empezó a manipular a los héroes para que se confiaran entre ellos y poder invadir más fácilmente al final la mata el Norman Osborn mata a esta chava la que la suplantó no era cualquier Skrull era la reina Skrull por cierto deja ver después de eso después de eso tuvo otras apariciones ella salió en el evento Spider-Verse en el título de Spider-Man después de eso fue que hicieron otra serie de ella ya solo con ella escrita por Dennis Hopeless se llama el chamaco y esta salió un rediseño del traje de ella Dennis Hopeless Dennis Hopeless fue el primer rediseño del uniforme de esta chava desde que debutó en los 70's bueno cuando debutó si se acuerdan la imagen que vimos ahí tenía la cabeza tapada para la serie de ella le taparon la cabeza y salía el pelo tenía el pelo de fuera por cierto se lo tenía porque ella era pelo café y ahí salía pelo negro pero hoy sí ya le cambiaron y ya lo hicieron tal vez un poco más práctico el uniforme menos icy menos skin tight como salía y en esta sale que ella estaba embarazada y le llamaba ¿quién es el papá? y era un chamaco de un banco de esperma y resultó ser nadie así realmente especial bueno apellido Wayne un tal Bruce Wayne pues sí bueno entonces por el tiempo que ella realmente no estaba haciendo apariciones que supuestamente estaba trabajando de detectiva privada salió otra Spider-Woman que la pueden ver en la imagen siguiente que se llama Julia Carpenter que nació como Julia Cornwall de Carpenter es la pedido de casada desde que ella apareció ya el simbionte ese es el traje le tiraba más al simbionte fíjate que apareció ella primero y después apareció Spider-Man con el traje o sea que después hacen el comentario de que Spider-Man cuando la vio hizo el la asociación y dijo yo también me quería ver así con esas caderas se le ve buen culito me lo voy a poner entonces ella la primera aparición fue en Secret Wars que era un crossover de todo con todo de toda la Marvel entonces pero bien sin gracia porque esta es su primera aparición y la mala no o sea aparece y vos quien sos soy Spider-Woman mira yo puedo levantar cosas uuuh así soy fuerte y los mismos poderes que hablamos no este tiene otros poderes un poquito distintos y después ah chiu y el resto del cómic de ese cómic trata de otra cosa que está pasando por otro lado o sea solo como que igual la necesitaban colocar por algo no sé si querían siempre mantener el copyright o vender más figuras de acción porque esta Secret Wars fue basado bastante en vender las action figures pero realmente aparece y en este cómic por lo menos no hace mucho después durante la serie no sé qué más hace realmente pero la cosa es que esa fue su primera aparición hasta después en los noventas en inicios de los noventas que ya tuvo una su serie una miniserie ella donde ya explican todo el origen de ella ella desde que apareció ya era una madre soltera ok y parte de su relajo así de su identidad civil es que ella está divorciada de su esposo y que tiene a su hija entonces tiene que balancear su vida superhéroe con la vida de de madre entonces un poco después de la de que apareció en Secret Wars ella aparecía como miembro de Freedom Force cuando era los mutantes estos Mystique el Pyro Avalanche Blob que eran ex criminales entonces ella era parte del equipo pero decía puta este vergo de mañosos y asesinos que tienen que la parma entonces como que dudaba de su papel y en una de esas mandan a Freedom Force a ese seguro contra los Avengers porque las habían acusado de no sé qué cosa entonces dijeron bueno necesitamos que el gobierno vaya a traer a esta gente y los capturan derrotan a Freedom Force a los Avengers y a puta pero cuando ve así estos criminales y los están acusando ¿y los Avengers en esa época quiénes eran? eran Mar Heavy creo que era Capitán América eran así varios de los Hawkeyes así había un buen mix ahí o sea no eran los no eran Spiderman no Spiderman fue Avengers hasta New Avengers que fue hace poco relativamente entonces cuando vio eso ella dijo no vale verga y los ayuda a escapar pero se hace prófuga de la justicia entonces ya después la andan buscando y tal la cosa entonces ya después revelan el origen entonces ella va a hablar ahí con Val Cooper que era la que administraba esa chava que está ahí con pelo blanco que está arriba ella era la que administraba Freedom Force y ella era amiga de College de la Julia Carpenter entonces le dice mira yo era amiga tuya y cuando salió esta posibilidad de hacer seres con poderes creados por el gobierno o sea con un proceso propio yo pensé en vos porque vos eras bien atlética que no sé qué entonces la fue a buscar y le ofreció un trabajo así haciendo como que para supuestamente experimento de otra cosa no le dijeron que era para ser superhéroes entonces le dan un susuero de arañas igual intra piernos otra licuadora y la tómate esto y entonces le dan una dosis bien alta que eventualmente le da a poder eso entonces sí suerte que el aceite de bacalao nunca da a poder no te hace así de pescado entonces bueno básicamente eso y la como era prófuga de la justicia tienen después en ese momento que le dicen mira si querés seguir siendo prófuga o trabajar para el gobierno vas a ser un agente gubernamental y toda la cosa entonces bueno y a qué lo ponen así entonces pero siempre como que se sale de eso le consiguen un superdón y ya va a trabajar en otra cosa pues se hace vendedora de puerta a puerta de productos de seguros cosméticos yo creo que también se hace detective creo no me acuerdo pero la cosa es que después sigue apareciendo ya no esa fue su única serie realmente propia después de eso ya aparece como miembro de West Coast Avengers como miembro de Force Works después aparece en la Avengers Academy Omega Flight su siguiente aparición notable fue en Spider-Man en una historia que se llamaba The Gauntlet y Grim Hunt que es cuando la familia Craven deciden revivir al Craven original el Craven The Hunter que viene creo que la ex esposa la viuda de Craven llama a sus hijos los Craven pero le gustaba el Craven entonces dicen bueno miren agarren a esta mar a estas arañas a todas las que puedan y vamos a ver y sacrificamos algunos para que sean para hacer un ritual no sé hacer un ritual así todo raro y la idea era revivir el Craven entonces en esa historia primero capturan a esta chava que se llama Madame Webb que es una chamaca que tenía poderes psíquicos la agarran la torturan la amenazan y ella les ayuda a a capturar a otras a otras Spider Woman capturan a la Julia capturan a la tercera Spider Woman que era Matty Franklin y a otra chavita que salió por ahí que ya la vamos a mencionar y termina sacrificando a Matty Franklin la matan revivir el Craven y después creo que matan a Kane al que era clon de Spider-Man y eso como que con eso ya reviven a Craven permanente y hieren a la Madame Webb que era así herida de muerte y le dice a la Julia Carpenter veníte y le traspasa los poderes entonces la esta Julia Carpenter se convierte en la siguiente Madame Webb entonces ella ya pierde la vista pero adquiere poderes psíquicos y puede ver el futuro hasta cierto o sea hasta cierto punto no infinitamente entonces sí antes de eso sus poderes eran fuerza aumentada velocidad tienen su healing factor podía trepar paredes y ella podía crear como telarañas pero de energía psicoquinética o sea que tiraba el telaraño pero era poder mental después de eso adquirió telepatía y como todas las arañas como todas las arañas la tercera spider woman que salió fue una chava que se llamaba Martha Franklin o Matty Franklin que ella era no le iba a hacer nada hija del señor Franklin otra Marta no le iba a hacer nada no no inmune Batman esta chava la primera vez que apareció fue en una historia que se llamaba The Gathering of Five o la reunión de los cinco donde estaba Norman Osborn esta chamaca Madame Webb esto fue antes que se muriera Madame Webb obviamente y otros dos chamacos a ver quiénes son y iban a hacer un ritual entonces era un ritual que creo que ahí está ese ese es ese es el hecho que iba que otorgaba a cinco personas un un don don sí don don algún licor no no don periñón don periñón entonces va pero pero no eran todos buenos sino que un don era poder otro era vida eterna otro era conocimiento otro era locura y otro era muerte entonces era como random entonces si te metías al ritual tenías que estar así como que bueno puedo morir puedo quedar loco ruleta rusa o me hago paloma entonces entonces qué galán piensa en béisbol entonces ella ella era era hija de un chamaco amigo de Norman Osborn que que Norman Osborn lo llamó y le dije mira venite hacer el ritual este y le dije no entonces pero ella dijo yo quiero poder porque era como que joven con problemas si no no era así muy sana la chavita entonces se va a ese ritual y a ella le cae el poder o sea Norman Osborn quería el poder pero le cae a ella pero en el en el ritual así ves que como que no es no es claro quién le queda qué poder entonces Norman Osborn asume que le cayó el poder pero después descubre que no que le cayó la locura y ella que al inicio no siento nada solo siento así como como un poquito como una electricidad así de algo rarito pero no ella era la del poder entonces ya después de eso es hay que ella era fan de Spiderman por cierto si quieres poner esa imagen cabal ella era fan de Spiderman entonces cuando ve que ella adquiere esos poderes dice hey me puedo hacer superhéroe y se hace un trajecito similar al de Spiderman y y sale a combatir el crimen y todo eso y le ayuda y Spiderman qué onda no está asociada a mí está jodiendo el copyright entonces un poco después la crearon con la idea de hacer su propia serie de de Spiderman y con ella como Spiderman las ventas no fueron buenas y y después simplemente la dejaron de usar como parte de la serie dale un a la última imagen la última última esa salió esta otra chava que se llamaba Charlotte Witter que sale durante la serie de de Spiderman cuando ella hace su aparición él esta chamaca era una aliada del del doctor Octopus que que le podía absorber los poderes y se quería mear en ellos mira la pose así como que sí ahí solo le falta meterle el dólar entonces le está robando los poderes a la Spiderman entonces se ve que que va a Jessica Drew le absorbe los poderes a Julia Carpenter se las absorbe chupa los poderes a esta también entonces se queda sin poderes un rato Spiderman después logra derrotar a esta chamaca y la y la Matty Franklin no sé qué putas hace pero le reabsorbe los poderes a esta a esta Charlotte Witter que se decía llamar Spider Woman no sé que es como la cuarta Spider Woman pero Evil la onda es que no solo reabsorbe sus poderes sino que absorbe los poderes de todos entonces tira los Venom Blast tiene un poco de telepatía los poderes de esta también los absorbe y los poderes que le había dado así Norman Osborn como base era que podía sacar unos sus bracitos extra pero como de araña entonces también ella logra sacar los bracitos para los que tiene ahí logra sacar como patas de araña pero hechas de poder psíquico o sea de poder mental no son tan tangibles físicas entonces se hace la única Spider Woman es más creo que no sé si Julia Carpenter o Jessica Drew se hacen parte de su elenco y le dan así como que como que soporte entonces después de eso bueno cancelan la serie y ella queda así como que en el limbo hasta que sale en alias que ya lo que mencionamos antes dale un par de imágenes atrás más esa va esa en su aparición en alias ella entra al apartamento de Jessica Jones así toda toda chiviada así toda desvariando no había nada que decir no había nada que hacer y sale por la ventana y sale volando así todo como chicote pegándose con el edificio y la Jessica se llama ¿qué pasa? entonces investiga empieza a arrastrar y descubre que ella la tenía endrogada y le están extrayendo tejidos porque ella como tiene poderes genéticamente entonces de sus tejidos están haciendo una droga que si toman esa droga te da poderes temporalmente se llama mutant growth hormone entonces la están usando como fuente para esa droga mutante y la rescata porque también se la están pisando una historia medio dark y la Jessica Jones se sentía así como que es lo que me pasó a mí con el purple man identificada la logran rescatar y ella pues ya como que va a un programa de rehabilitación por todas las drogas que le habían dado tiene que limpiarse un poco y desintoxicarse y ella también vuelve a aparecer en la serie que mencionamos en la historia que mencionamos de donde reviven a Kraven ella resulta hacer el sacrificio y la matan de ahí no ha revivido ya no la han vuelto a sacar y en Yuka porque ella en una de esas oye que Spider-Man está luchando contra un villano y sale que los Kraven como tienen a Madame Web ella la torturan así le dicen como hacer que onda para traer a esta chava entonces contratan a Deadpool para que vaya con Spider-Man y lo detenga un ratito entonces por haberlo detenido en ese momento ya no se encuentra con ella para que se ve duro con la otra villana y la pueden agarrar porque si no hubiera estado él hubieran hecho Timo y hubiera sido otra cosa pero entonces la matan wow deja ver y otra la última si la última que vamos a hablar es una chava que se llama Anya Corazón ahí es donde la matan ah maldita ahí está y se murió creo que Anya Corazón no tengo imágenes de ella no ya no hice entonces esta chava era una medio puertorriqueña medio mexicana ella salió en este libro que se llama Amazing Fantasy donde salió Spider-Man Amazing Fantasy número 15 entonces después de eso la serie la cancelaron pero la volvieron a lanzar en el 2004 y ella era la protagonista ella era una chamaquita de high school que se llama Anya Corazón y se metió en una pelea entre dos clanes místicos llamados la sociedad de las arañas y la la sisterhood la ¿cómo se diría? hermandad pero en mujeres hermandad de mujeres hermandad 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 bueno sisterhood bueno la hermandad de las avispas entonces estos eran dos clanes que estaban haciendo como guerra entre ellos y ella se metió en una pelea entre ellos y la hieren entonces viene un chamaco de la sociedad de las arañas y dice vamos a salvarle la vida entonces le hace un ritual que le da los poderes que ella tiene que son poderes tipo araña que cabale super fuerza velocidad estamina reflejos puede pegarse a las paredes puede generar un como exesqueleto arácnido alrededor de su cuerpo pero esa habilidad eventualmente la pierde en una pelea con un supervillano y aparte de eso pues usa como que aditamentos improvisados así de para pitas y todo para columpiarse y todo eso ella pues realmente tuvo su belleza su serie la serie no duró mucho después ha hecho apariciones en otros cómics tipo Avengers Academy hay una de Young Heroes así como que en teams distintos hay una de como se llama Avengers no sé que es donde llega Arcade y empieza como que a hacer un Hunger Games de héroes jóvenes no recuerdo como se llama la serie que ella aparece ahí también y logra escapar y hace un desvergue pero ya así como que de reparto la siguiente aparición que hizo importante digamos fue en la misma historia donde reviven a Kraven ella también la capturan casi la matan pero ya al final de eso viene Julia Carpenter como ella se hace Madame Webb le dicen bueno ok vos vas a hacer tener mi uniforme y vos vas a hacer la siguiente Spider-Man no Spider-Man pero si se llama Araña le dicen solo Araña y Aranja y ahí quedó ahí está de 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 jovencita esa sigue entonces ella está viva todavía pero pero igual no tiene como que serie propia la que está ahorita ya como flagship Spider-Woman es Jessica Drew y que la serie continúa pues técnicamente otras versiones alternas está Spider-Wen que ella es Spider- Spider-Woman de su universo y esa es la nosotros la conocemos como Spider-Wen es la que está de moda ahorita esa ha hecho memes se ha hecho tiene pega en internet y otra que estaba antes era la del universo ultimate que ella si era era clon de tipo X-23 clon de Peter Parker pero mujer y al parecer es libanesa o lesbiana una de las dos no me lo crean el 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 entonces entonces sí esas son esas son las las principales Spider-Woman que han habido la Jessica Drew es la que dibujó el chavo aquel que se Frank Cho no Milo Manara ese hubo controversia por una portada que hizo que salía en una pose que la pose estaba súper innatural no fíjate que después salían fotos de cosplayers haciendo la pose pero pero algo que sí le hacía era que se le veían las nalgas pero le hacía que puta que el disfraz era básicamente no había disfraz spray painted mientras que otros artistas hubieran hecho eso pero como que tratando de hacerle que sí que ya va el leotardo alguna onda así pero es Milo Manara come on si vas a pedir una ilustración a Milo Manara sabes a lo que vas sí le decís una foto de Jiman y puta te la va a hacer con chichas y bien sexy solo eso puede ser alright buenísimo así que esa es esa es la mujer la mujer que te araña cool señoras y señores nosotros ya tenemos unos correos que vamos a leer fíjate en este momento así que y fue de veras rápido el episodio vamos bien sí 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 vamos bien vamos encaminados a hacerlo julio es el problema sí sí no nos deja hablar eh aquí va señoras y señores el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo ah Víctor que nos habíamos dejado desde la semana pasada la pregunta dice acá hay alguna hay alguna película o serie cuyo casting les haya arruinado la experiencia en mi caso dice series como Agents of Shield The Arrow me parecen interesantes pero algunos de los actores de las series hacen que quiera dejar de verla o limitar el binge watch me pasó también con algunas temporadas de Doctor Who ¿qué opinan? a ver aunque el casting te haya arruinado a vos la la pues ninguna que se me venga a la mente la serie ya que mencionó ya que mencionó Doctor Who yo siento que ya no fue el casting ¿la qué? la Donna Noble que esa como Psychic había historias buenas pero pero una maitra pues no era así de que vamos a correr y hagamos toda la acción sino que era más como que y al final al final termina yendo es que eso es lo que hacen esto era como last o sea al final le agarras cariño pero pero tampoco era así como que qué buen personaje sí no era un personaje que que de veras hubiéramos querido hubiéramos preferido que fuera una masita pero al final es lo que digo y lo que pasa con Doctor Who a la puta ya la cagaron que no se queda con el personaje pero de repente cuando lo cambian lo voy a extrañar ella no antes de ella fue la Martha Jones sí la negrita que estaba bien guapa increíble Martha Jones a ver y buena a ella se tocaron buenos episodios a ella le tocó toda la parte esa donde The Master había cambiado todo el planeta de que todos eran ignoritos ajá y que todos lo adoraban a él alright pero ¿qué otros? en la de los Weeping Angels la Martha Jones sí ella estuvo en esa temporada pero no en el episodio que casi no salieron ninguno de los dos que por cierto estuvo buenísimo y la chera estaba bien guapa la que sí salía en ese episodio ¿qué otra serie así te ha arruinado el casting? yo siento que no es tanto el casting sino más bien la escritura yo siento que los actores son buenos porque este bicho ¿qué actor tenés que odiar tanto para decir no, este no lo voy a ver por ese hijo para darte un ejemplo Danny Rand a mí en la serie de él pero yo no estoy claro si fue la actuación del cabrón o simplemente así mira así tenés que actuarlo si era su elección o si era la dirección ahí sale él ahí sale él ¿y qué tal? no sé pero ahí te vas a dar cuenta si es él bueno ese sería Micho y si es que el chavo la cagó no sé si en algún otro actor hubiera hecho diferente el papel porque no es por nada pero o sea aunque lo actuara distinto la trama era puta ya estaba hecho mierda ajá el tipo como pasó con hasta los otros le decían vos sos el más cacaso de todos los como pasó con X-Files que quitaron a Mulder o sea se fue realmente David Duchovny y metieron a ¿cómo se llama? al Terminator sí a la gente de Doug ajá entonces no era porque el chamaco ese fuera malo sino que entró a reemplazar al protagonista y era otro tipo de personaje y no sé no le dieron mucho que hacer en las historias entonces no cayó bien pero fíjate que por lo menos según yo recuerdo porque todo lo veía era otro personaje o sea porque a mí lo que sí me es cuando te cambian de de actor Two and a Half Men cuando cambiaron pero era otro personaje pero fíjate que ese fue otro Jim and Ginny así porque trajeron otro esposo para la Ginny ajá pero fíjate que ese que vos decís Two and a Half Men lo mismo o sea era otro personaje y fue otro que cuando dijeron puta no que la serie ya no va a funcionar y fueron buenos episodios o sea yo me acuerdo que a mí me pasó al revés yo no veía esa serie había visto eso de que vas pasando canales y hay un episodio que te estás esperando que termine para ver el programa que sigue después pero cuando vio uno de ese yo no están malos o sea seguía siendo un programa pero tenían que ser el mismo tipo de personaje de mar así mujeriego y que este si le haga bien en todo y el otro luz porque si no se pierde la química se pierde la química a veces fulano si le gustó Don't Know hey nuestro amigo Maxónico también nos tiene por acá ah perdón y muchísimas gracias a Vicorintian porque nos mandó una portada aquí dice chicos chicos le doy una portada casi no salgo con casi no salgo con enviar le dice pero acá una sugerencia para un 10 en 10 te lo mando forwardeado por si lo quieres usar a ver está viendo Tico Man o lo decimos acá te lo mando posiblemente salga en un futuro episodio este día un par de años tal vez el otro que tenemos por acá quiero ver si es que no se traba esto sending 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 silent alarm se es como trabado apagan eso vamos a hacer ahorita apagan salvador not connected to the internet ah que bella esa amiga ah no si ya está es que es Apple pero no sirve Apple Apple y la portada por cierto bien chiva Maxónico nos mandó un email y le dice hola chicos hace unos días se filtró una escena de 5 minutos de la película de Thor Ragnarok y lamentablemente me decepcionó 3 minutos hablando de basura literal diálogo bastante cutres que pretenden hacer comedia y mucho peor que lo que vi en Guardianes de la galaxia 2 la musiquita que le ponen a Thor cuando va entrando a no voy a decir el lugar es de elevador quien carajos cree que eso es genial yo no sé que opinan de esto pero para mi es una asquerosidad pues no lo hemos visto así que si no lo vamos a ver porque no queremos spoilers espero que la película no esté llena de esto pero yo ahorita ya no estoy viendo Star Wars no estoy viendo Thor no estoy viendo Justice League incluso no quiero ahorita estamos en full spoiler protection ya viene pues ya casi estamos en octubre esta sale en noviembre Justice League en noviembre también Star Wars fin de año creo que ya pusieron hasta la fecha creo que dentro de un mes sale el nuevo trailer de Star Wars yo ya no quiero ver otro para mi yo ya vi suficiente si hombre que van a ser puros como se llama nos mandó nos mandó él aquí el link al link pero te soy sincero que yo no lo voy a ver porque yo ya estoy en protección de spoilers después te revelan ahí que sale Luke Skywalker con yo con un verbo de porza atrás de él y nuestro amigo Sir Clement dice que nos trae una portada directamente desde la comarca lagunera así que también tenemos esta opción y es estilo hecho un poco más anime realmente está la Silk se nos olvidó mencionar que ella también es medio mujer araña mujer araña esta es la Gwen esta es la la que hablamos y esta es la Silk y la Silk que ella apareció en el evento de como se llamaba multiversite multispidercity no sé donde salía todo el Spiderman Spiderman de todas las realidades que fue donde introdujeron a la a la Silk a la Spider 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 ella salió el Silk salió porque ella la tenía escondida en una realidad que en un sótano no podía salir porque si no la agarraban el trajecito solo era de telarañas al principio era de telarañas así que se las untaba así encima así y en la parte también tenía que echarse se ponía más y se disolvía en una hora igual que la de Spiderman así que señoras y señores queremos agradecer de manera muy especial esa parte del video ojalá que la censure YouTube cuando estamos así señoras y señores vamos a darle un agradecimiento especial a nuestros productores ejecutivos muchas gracias Iván de Dios Pérez Carlos Díaz Calixto Navarro González Giselle Silva Luis Ignacio Ballesteros Oscar Macuado Chiro Robotman el compadre Gico y Carlos Gómez gracias a todos ustedes por ser saliendo arañados del cuarto productores ejecutivos y cuidado con las arañitas que no son arañitas son diendres y quién se le expiró la suscripción quién se le expiró si usted ya no escucha su nombre y la semana pasada sí lo escuchó y usted sabe quién es and you know who you are y si ya la tarjeta ya no le abre la puerta del cuarto de la macita entonces le recordamos que se puede reenganchar así que si quiere seguir escuchándose como productor ejecutivo de los comicicos por favor visite comicicos.com apriete el botoncito de donaciones y apúntese reenganchase para otros 5 episodios o para otros 10 episodios de un solo y aquí lo vamos a estar agradeciendo de una manera muy especial y también la macita de The Haver que le va a arañar pero como a usted le gusta hasta con acento argentino por eso se paga extra si también si quieres acentos entonces alza vale alza y se pone el latín como en su cara si ese es su su fetiche se pone el bigote y al vale o como alemán heise heise y te pega y le pega con el latigo si le gusta así un saldo masoquismo oh también suecas si le gusta la suecas y la manita como que el chef bueno y señores muchísimas gracias nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud 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 All right, señoras y señores, hemos regresado No, no hay trivia porque ya lo dijimos Bueno, solo rellenando la información del trivia Que el nombre Jessica Drew era el primer nombre De la hija, creo que de Mark Wolfman Y Nancy Drew Que era una investigadora juvenil de una serie de libros Y que después Jessica Drew fue investigadora Muy bien Y no hay chiste porque también ya lo dije Pero puedo contar otro Que moví sus pantaletas un poquito a la derecha Para que me pudieran caber los calcetines en la gaveta El síndrome de la gaveta Ya están preguntando por Julio El ahorita está en México, se quiso ir de incógnito Así que hasta ahorita podemos revelar Ya podemos revelar que él anda por ahí en México Y que no quería que ustedes se dieran cuenta No se quería juntar con esa chusma, dijo No, es que anda de trabajo, no iba a tener chance Pero si venga un seco ahí Sí Si ustedes ven Mira, ese se parece al de los cómicicos Él es Puede ser Sí, puede ser Un seco con una camisa que dice Marvel Y tiene un Superman Ese es Hulk Ese es Hulk All right ¡Salud, para! Salúdenlo Si lo ven con el jefe Salúdenlo de la forma más embarazosa posible ¡Gracias! ¡Gracias!